Y eso hoy, hoy es el día en que se abre la temporada de premios y lo hacemos nada más y nada menos que con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque Argentina 1985 es parte de lo que va a ser la ceremonia número 80 de los Golden Globe Awards. Los Globos de Oro 2023 que recuperan su ceremonia después de un año de polémica como el que fue el año pasado, que se le retiró la televisación, bueno, todo tenía que ver con algunas declaraciones y actos discriminatorios. Argentina 1985 compite en los Globos de Oro y allí están haciendo un recorrido en esta temporada muy interesante. Veíamos en las redes a Santiago Mitre levantando también la distinción del National Board of Review y están dando esta gira con Peter Lanzani y con Ricardo Darín, Axel Kuchewaski también, por supuesto. Bueno, hay mucha expectativa, no hay transmisión de TNT como es la tradicional para Latinoamérica, así que bueno, veremos cómo nos vamos enterando de las novedades. La NBC sí vuelve a transmitir la ceremonia después, como decíamos, del escándalo del año anterior. Vuelven los Golden Globe, esta película argentina 1985 tiene prácticamente las mismas posibilidades que las otras, ¿no? Compite con películas que han pasado por Cannes, que vienen teniendo mucha repercusión, como RRR desde la India, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, allí está la película Argentina 1985, en esta noche tan importante de los Golden Globe, que tiene entre las muchas cosas la película nominada de Fablemans, la nueva de Steven Spielberg. ¿Le dará la posibilidad de llevarse el Globo de Oro a la mejor película dramática y también al mejor director? Bueno, veremos de qué se trata. Veíamos también Los Espíritus de la Isla, que es la película más nominada. Todo en todas partes al mismo tiempo, que es la película china, que estamos viendo imágenes. Película que viene de hacerse con un presupuesto bajísimo, si se quiere, 25 millones de dólares en 40 días y una repercusión mundial. Ahí vemos la de Spielberg. Bueno, todo esto tiene que ver con el gran cine y las series, ¿no? También, porque más allá de las historias que hay para ver, hay actrices, actores que se lucen, ¿no? Como el caso de Cate Blanchett, contar con esta historia dirigida por Todd Field. Bueno, la verdad es que nombres y algunas películas que conocemos porque han pasado ya por aquí, otras que estamos esperando. Y las series como The White Lotus o The Crown. Veremos entonces quiénes se llevan los premios Golden Globe. Hoy nosotros todos hinchamos por Santiago Mitre.